El fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Yáben Abarca, informó que hasta el momento, se ha logrado la identificación de 19 de los 23 cuerpos de los centroamericanos que perdieron la vida el 7 de marzo en el accidente ocurrido en la carretera de Soyalo Chicoasén. La fiscalía confirmó que ya entregaron 17 cuerpos a familiares y aún hacen trámites en conjunto con el Consulado de Guatemala para apoyar a quienes faltan por venir a reconocer a sus familiares. El fiscal dijo que de los 33 lesionados, 26 ya fueron dados de alta y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, y 7 reciben atención médica en hospitales de Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué ocurrió? En total, 23 indocumentados centroamericanos perdieron la vida y 33 resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban caiera a un barranco, hechos por los que se investiga el delito de ley de migración y homicidio culposo en accidente de tránsito.